Un saludo a todos quienes han intervenido y quienes nos acompañan en esta audiencia. Muy importante, sin duda, porque la crisis de los cultivadores de papa y de yuca es terrible, pero bueno, pues para no mencionar otros sectores, porque la pregunta que una audiencia tendría que hacerse es ¿cuáles son los que están bien? Y seguramente son muy pocos. Yo me voy a detener en cuál es la causa de la crisis agraria. Todos estamos de acuerdo sobre la crisis agraria, que es pavorosa. La pobreza, la miseria, el hambre, la gente que se arruina, que pierde sus parcelas. Les va mal a los campesinos, a los indígenas, a los empresarios también les va mal, a muchos de ellos. Y entonces empezar por decir esto sobre las causas. El agrocolombiano nunca ha estado bien. Aquí nunca ha habido, por lo menos en todo el siglo XX, en el siglo XIX, una buena política agraria para desarrollar el agro. Sobre eso hay libros y tratados que los hemos leído. Y uno puede demostrar que para 1990 el agrocolombiano tenía inmensos problemas, como la industria también, el país en general. Pero 1990 parte en dos la historia del agro nacional. Parte en dos la historia del agro nacional. Porque pasamos, ojo a lo que voy a decir, pasamos de una política agraria, así fuera equivocada y llena de efectos, pero la política agraria nacional hasta ese momento de 1990 era colombiano, comi, colombiano. Se exportaba también café, banano, otras cosas, flores. Pero la línea era colombiano, comi, colombiano. Y todo estaba montado para que fuera la producción nacional la que abasteciera la capacidad de compra de los colombianos. O sea que los campesinos y los empresarios y los indígenas tenían un mercado propio a quien vender. Así fuera en medio de grandes dificultades. Pero los colombianos teníamos que comprar la comida que se producía en Colombia. En 1990, cuando empieza la apertura, pero después con todo el neoliberalismo, los tratados de libre y comercio han sido nefastos, un golpe brutal, la consigna a partir de 1990 es colombiano come extranjero. Hacen demagogia aquí cuando dicen que la consigna de los gobiernos es colombiano come colombiano. La consigna de los gobiernos desde 1990 es colombiano come extranjero. Y alguien me dirá, bueno, ¿usted cómo demuestra eso, senador Robledo? Y la demostración es muy simple. Luego de 200 años de estar produciendo alimentos en Colombia, en 1990 Colombia importaba 500.000 toneladas de productos agrícolas. Eso era lo que traíamos del exterior. El resto lo producíamos en Colombia. O sea que la casi totalidad de lo que nos comíamos lo traíamos de Colombia. ¿Por qué? Porque la política era colombiano come colombiano. Pues bien, el año pasado importamos 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Desde 1990 no ha habido año en que no aumente la importación. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es más, ya desaparecieron renglones enteros de la economía. Prácticamente se acabaron. La cebada, el trigo, la soya, el sorgo, muchos de los granos. El maíz está golpeadísimo. Ah, bueno, el algodón, que fue el primero que desapareció. Desaparecieron. O sea, si ustedes quieren, puedes ver una espiga de trigo de cebada. Colombia tiene que buscar la economía. O sea que, si es verdad, esta es la prueba reina que tengo para decir que la política sí cambió. De colombiano come colombiano se pasó a colombiano come extranjero. Colombiano no produce, sino que colombiano importa. Es más, a mí un ministro me lo dijo aquí en la Comisión Gita. Dijo, no, senador, si uno tiene petróleo, ¿para qué vamos a producir alimentos? Los importamos. Y esa es la política oficial de hoy. Y aquí voy a utilizar un argumento de autoridad. Yo soy el más veterano en esta Comisión Quinta. Desde el 2002. Han pasado como 20 ministros por aquí. Y todos echan los mismos cuentos que hoy yo he oído aquí. Que el seguro de cosechas, que una cosa, que la otra. Paja, todo eso son carretazos. La línea central, repito, la línea central es colombiano come colombiano. Y en este momento está definido aumentar las importaciones de lácteos. Lo sabemos todos en la Comisión Gita. Y aumentar las importaciones de arroz que van a terminar en una crisis pavorosa en el largo plazo. Y en cualquier momento le abren al aumento de las importaciones de oleaginosas, golpeando la palma. Y de azúcar, golpeando el azúcar y rotando la panela. Este martirologio no ha terminado. Son insaciables los extranjeros que nos incursieron en estas políticas. ¿Por qué estas políticas retardatarias contra el agro nacional, contra los campesinos, los indígenas, los empresarios, no son cocina criolla? Eso no se lo inventó aquí ninguno. Eso no fue César Gaviria ninguno. Ninguno de los gobiernos de estos años. Esto es cocina extranjera. Esto no lo determinan en la OCDE, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Esto está probado hasta la saciedad. Aquí ya nos dijeron, ustedes verán con el petróleo y con el carbón qué hacen. Pero aquí nos van a traer del exterior lo que ustedes pueden producir. Y esa es la política. Y esa es la política. ¿Y cómo armaron la política? Esto fue verdaderamente diabólico lo que hicieron. Con una mano aumentaron los costos de producción. Entonces, por ejemplo, acabaron con la caja agraria. El Banco Agrario no hace lo que sea la caja agraria. Acabaron con los almacenes de depósitos de la caja agraria. O sea, le dieron más poder a los intermediarios comerciales que subieron los costos de los insumos. Y buena parte del agro hoy está en manos de los agitistas, de lo que llaman los proveedores o los compradores. Eso todos lo sabemos. Aquí en el agro colombiano es normal una tasa de interés real del 30 o del 40 o hasta del 50%. Los vendedores de insumos ponen los precios que se les da la gana. Los compradores compran el precio que se les da la gana. Fueron capaces de destruir el IDEMA. Fueron capaces senadores de destruir los silos del IDEMA. Es que eso es un crimen. En otro país los meten a la cárcel por haber hecho eso. Porque esos silos eran clave para controlar los precios. Un instituto dedicado a garantizarles buenos precios a los agricultores. La asistencia técnica prácticamente desapareció. Lo que quedó de lo que era el ICA hoy son un par de remedios de nada. Eso no es comparable con lo que tenía el ICA. La política de los distritos de riego prácticamente desapareció. Los distritos ni los terminan ni los hacen. Los subsidios se fueron en picada pura demagogia y palabrería a lo largo de 30 años. Aquí hubo un ministro que nos echó el cuento que es que agroingreso seguro baja. Eso fue carreta todo, todo. Las vías cada vez más deterioradas. O sea, estrangulando al agro ¿para qué? Para obligarnos a aumentar las importaciones. Esa es la única y verdadera política agraria. Es la única y verdadera política agraria aquí. No nos sigamos echando cuentos porque si no somos capaces de diagnosticar qué es lo que pasa, pues no hay nada que hacer. Bueno, eso fue con una mano. O sea, con una mano, subir los costos de producción. Y con la otra mano, bajar los precios de la importación. Que eso es la apertura y el libre comercio. Esa es la apertura y el libre comercio. Coger los aranceles de protección a las importaciones agropecuarias y reducirlos. De forma tal que cada año sea más barato importar. Cada año más barato importar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la libertad es absoluta y se quiebra. Todo el mundo es lo que ha pasado sobre esto. Hay cifras que sobran. Y los gobiernos, mientras tanto, echan cuentos y cuentos y cuentos. Y todo el tiempo nos echan más y más cuentos. Lo digo con toda franqueza. Y este gobierno del presidente Duque está haciendo exactamente en esto lo mismo que hizo Juan Manuel Santos. Y Santos hizo exactamente lo mismo que hizo Uribe. Y Uribe hizo lo mismo que hizo Pastrana. Pastrana lo mismo que Sanchez. Y Sanchez lo mismo que dice San Gaviria. Porque esa es una política global que está impuesta desde afuera. Y que se le arrodillan porque no tendríamos que imponerla. Pero aquí sí la imponen. Esa es la realidad. Y entonces todo el tiempo nos echan cuentos. Entonces, por ejemplo, ese cuento de los seguros de cosecha. Claro, esa es una idea acertada. Pero estoy oyendo hablar de esa cosa desde que era un muchacho en la universidad hace medio siglo. Es un chiste. Y cada año se inventan una cosa. El último invento. Que nos están diciendo que es el que va a arreglar todo. Es el dichoso catastro multipropósito. Y yo no me opongo a que se escriture en las tierras. Eso pues no es mi punto de vista. Pero en el ambiente nacional, el catastro multipropósito. O sea, que se legalicen los títulos. A lo que va a conducir principalmente es a quitarles las tierras a los pobres que tienen tierras sin títulos. Porque en parte no se las han quitado. Es porque como no tienen títulos, entonces los compradores les da como pereza comprar tierras que no tienen títulos. Se tienen títulos pecarios. Hacenle ojo congresistas de la Comisión Quinta. A ratos no tener título en Colombia puede ser una protección. Y no resulte que les den los títulos y los levanten a bala porque ahora sí valga la pena quitarles la tierra más todavía que antes. O que él aparezca un comprador que como hay títulos, sube el precio y los va sacando. Porque también digamos una cosa. La política agropecuaria incluye irle quitando a los más débiles la tierra. El proceso de concentración de la tierra inmensa, de la tierra en Colombia es inmenso. Lo sabemos todos, pero con un agravante. Es que no compran la tierra para producir. No compran la tierra para sembrar maíz, sembrar todas las cosas que se pudieran sembrar que estamos importando. Si no es la tierra para ver qué negocio de especulación inmobiliaria se hace. Es la política más antiagraria. Yo esto lo he estudiado de cerca. Es difícil encontrar en el mundo un país con una política más conscientemente antiagraria que Colombia. Esto que les estoy diciendo en resumen. Son unos gobiernos dedicados a acabar con el agro y lo están acabando. Están teniendo éxito y se los tengo que reconocer. Y mientras tanto la mentira que nos dicen es que no importa que se acabe la leche, no importa que se acabe el arroz, no importa que se acabe el maíz, no importa que se acabe el trigo, la ceja, no importa. Porque los genios que gobiernan en Colombia descubrieron que la sabiduría es bregar a venderle una pitaya a un japonés o un aguacate a un chino o una pepita de ají a un gringo. No, es la falta de seriedad absoluta. ¿Cómo nos dicen que el agro colombiano puede funcionar si reemplazamos venderle a los colombianos para irle a vender pendejadas, lo digo con franqueza, a los extranjeros? Y no me opongo a que se exporte, claro que no. Le he pasado la vida defendiendo a los cafeteros y cafeteros es exportación. No entiendo la importancia de eso, pero no me digan que se reemplaza la destrucción del agro nacional exportando unos bienes que además nadie consume o que se consumen en proporciones muy pequeñas. Y hay 60 países en el mundo vendiendo aguacates. Entonces resulta que ese mercado se llena con cierta facilidad. Pero además le hago otra pregunta a los que me atusan con el cuento de los aguacates. ¿Cómo es que se siembra aguacates en el altiplano con los yacenses y el clima no lo permite? Porque es que también esto hace una falacia. Decirle al papero que no importa que se arruine porque le van a vender un aguacate a un mister, pero esto sí es el colmo. No, es que el papero lo que necesita es que no se quiebre en la producción de papa porque él está en zona que se necesitan cosas como la papa o el trigo que le quitaron o la cebada que le quitaron para poder trabajar. ¿Qué es lo que le sigue a los campesinos boyacenses cuando les quiten la leche que se las están quitando? Pues les van a quitar la tierra. Me lo explicó un campesino allá. Me dijo primero me quitaron el trigo, después me quitaron la cebada. Si me quitan la papa me siguen arrinconando. Y si me quitan la leche me quitan la vaca y me quitan la leche. Y en eso están en Colombia. Aquí hay una operación de despojo contra los pobres de Colombia, contra las clases medias, contra la gente. Y dejo constancia. Espero que todavía esté por aquí el presidente de la SAC y él lo sabe. Yo no me opongo a la economía empresarial. Yo no me pongo aquí a la desarrollo empresarial en el campo. Pero también digo los campesinos que no tienen derecho y los indígenas no tienen derecho. Y los más débiles, los pequeños y medianos empresarios no tienen derecho. Pero inclusive los propios empresarios que están arruinando hasta los empresarios. La masacre que hubo de empresarios del algodón fue inmensa. Yo estuve reunidos con ellos en la gallera del negro Daza, en Bandeú, para arruinados hasta el alma. Y la masacre que viene de los arroceros es la misma y de los lecheros y de todos y de los trigueros y de la gente de la cebada. Esa es la realidad. Entonces yo le llamo la atención a quienes nos están oyendo. No nos dejemos meter más cuentos y que el gobierno no haga más de mangos. Estos ministros llevan ya dos años echando carreta. Y lo cierto es que aquí lo único que ha pasado son desastres para el agro. Claro, yo no digo que no repartan unas platas. No me ponen unos pesos por aquí, otros pesos por aquí y a alguien le dan un crédito. Otra cosa. Pero eso no se resuelve el problema. Es que aquí no necesitamos política agraria para que a tres o cuatro compadres les vaya bien. Aquí necesitamos política agraria para que a Colombia le vaya bien. Y eso empieza por definir una cosa, que si uno lo dice lo condenan como hereje. La política agraria principal de Colombia debe ser sustituir importaciones. A mí cuando hay aquí un gobierno que me diga, vamos a reemplazar maíz importado por maíz nacional, vamos a reemplazar trigo importado por trigo nacional, cebada. Y eso se lo hagamos a cada producto. Es decir, cuando en Colombia me acepten a mí, que es un error dedicarse a importar lo que podemos producir, entonces yo creo en algún ministro de la Comunicación. Mientras tanto no, porque es que a mí no me engatusan con cuentos. Y yo no estoy aquí para conseguirme cuatro votos fáciles, ni tengo intereses a las escondidas. Yo estoy defendiendo el agro. Y lo que están haciendo en Colombia no les sirve al agro. Y este debate lo perdieron, se los ganamos. Llevo 30 años diciéndolos. En la Comisión Quinta llevo 20 años diciendo esto. Y la vida me ha dado la razón. A mí y a todos, muchos más que lo venimos planteando. Aquí lo que necesitamos es que haya cambios. Pero también les digo esto con franqueza, que me oye, con los mismos, con las mismas, no cambiar a Colombia. Aquí necesitamos un pacto nacional, un gran acuerdo nacional, para cambiar muchas cosas en este país. No es estatizar la economía ni acabar con la propiedad privada. No se dejen meter mentiras. Es que colombiano come colombiano. Y nos vamos a unir con el que sea, con la consigna de colombiano come colombiano. Porque el cuento de que reemplazábamos vendiendo frutas en el extranjero. La producción nacional es un puerto falso, falaz. Nunca fue cierto. Engañaron al país con eso. Y hoy ya están todas las pruebas. Porque les hago por último una pregunta sobre todo a los senadores de la Comisión Quinta. ¿Se necesitan más pruebas para demostrar lo que yo estoy diciendo? Pero bueno, si estoy equivocado y esto no es cierto, entonces yo pido que alguien me salga al debate y diga que las cifras que hoy no son ciertas y que nos ha ido muy bien en el agro nacional en los últimos 30 años. Muchas gracias, señor presidente.